El gobernador David Monreal Ávila cumplirá su compromiso con los maestros estatales, por lo que anunció que a partir de este jueves se le pagará las dos quincenas pendientes gracias a la intensa gestión que realizó ante autoridades federales, a las cuales ha logrado sensibilizar sobre la grave problemática financiera que gobiernos anteriores dejaron a Zacatecas. Esta mañana el mandatario se reunió con el Magisterio Zacatecano para informarles, de viva voz, la estrategia que ha emprendido y los avances para resolver de fondo la quiebra financiera heredada por las últimas administraciones. Yo no les voy a fallar, que no quede duda. Mi interés y mi empeño está con ustedes y lo acreditaré. A mí no me van a poder reclamar ni un solo maestro en el Estado y el país mi compromiso con ustedes. Durante un diálogo abierto en el que las y los profesores pudieron plantear sus inquietudes y le agradecieron su determinación de acompañarlos, el mandatario les detalló su estrategia para buscar una solución de fondo al desfalco provocado a lo largo de por lo menos los últimos 10 años. Les dijo que esta, de inicio, contempla dos etapas. La primera de ellas, en la cual hay avances y como consecuencia permitirá el pago de las dos quincenas pendientes ante la falta de recursos, fue el primer acercamiento que tuvo con los secretarios de Gobierno y de Educación Adán Augusto López Hernández y Delfina Gómez Álvarez. Señaló que ante estos funcionarios y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sabedor del respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a Zacatecas, trabaja para lograr que se garantice el pago de las quincenas, prestaciones y aguinaldos de lo que resta de este 2021, a fin de que no se tenga la incertidumbre en los siguientes meses. Con imágenes de Arturo Cardeña, informó para Telesac, Angélica del Río.